¡Ay, ay, 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 mis queridos haters! Cómo los amo y cómo los odio también, cabrones. Y es que la semana pasada, después del escándalo que se hizo del champú, se vino una horda de comentarios de ¡Carlos! ¿Es que quién es Carlos? ¿Es que dónde están las mansiones y los Lamborghinis dorados y las chingada madre? Y lo que me queda claro es que no han entendido. No todo lo que brilla es oro. ¡Pendejos! En este canal no vamos a hablar de riqueza, no vamos a hablar de lujos, no vamos a hablar de cuál es la suite más cara en Dubái, no vamos a hablar de cuál es el pinche carro más interesante, porque en este mundo hablamos de conocimiento, porque yo tengo una meta muy clara en la cabeza y es que quiero potenciar a un millón de emprendedores. Y para lograr eso necesito tres cosas. Uno, tiene que ver inyectarte conocimiento puntual y específico a través de un modelo nuevo que yo llamo microaprendizaje. Dos, tratar de cambiar tus hábitos a través de forzarte a sacrificio y a trabajo y impulso. Y eso es lo que no entiendes. Tirado en la cama haciendo comentarios negativos del mundo, no vas a llegar a nada. Esos no son hábitos. Y la tercera es construir un nuevo set de relaciones. Cambiar de amistades y cambiar de núcleos sociales. Y eso lo logras a través de conectarte con otros emprendedores. Por eso vamos escalando el nivel de eventos que hacemos. Pero tú sigue pensando en que ver Lamborghinis pintados de oro y grandes mansiones te va a cambiar la vida. Y es más, le pedí a mi equipo que te recomiende algunas cuentas. Aquí te pongo algunas cuentas que tienes que seguir. Lárgate a la chingada a ver billetes y Lamborghinis. Me encanta que te vayas porque en este canal solamente creemos en una cosa. La única aristocracia es la del pensamiento. Así que nos vemos en la próxima, queridos haters. Y acuérdense que aún no son quien van a llegar a ser. Familia de YouTube, esto no va para ustedes. En general han sido, la verdad, una comunidad que me quiere y que estima un chingo. En Facebook es en donde se ha venido la horda de nacos que tengo que necesitamos combatir. Les mando un abrazo a ustedes, hermanos de YouTube. Gracias. 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 Gracias.